Pretty boy, pretty boy Tiki, 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 tumba Tiki, 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 tumba Tiki, 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 tumba Tiki, 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 tiki Lo siente Como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Si gay no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Tiki 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 Tunga